Es imposible dejar de quererte, es imposible dejar de amarte Este cariño que yo a ti te tengo, es un cariño muy verdadero Como quisiera que venga la muerte, cuanto quisiera morirme en tu brazo Quizás así llego a olvidarte, porque de vida es imposible Es imposible dejar de quererte, vida mía Como quisiera que venga la muerte, cuanto quisiera morirme en tu brazo Quizás así llego a olvidarte, porque de vida es imposible Hoy honesta amorcito mío, solo un cariño quiero que me brindes Aunque mi cuerpo queda sepultado, irá mi nombre grabado en tu pecho Dice con la muerte se llega a olvidar, quizás en la tumba más nos querramos Si muero primero, allá te espero, así para amarnos eternamente ¡Bien! ¡Bienrate! ¡Bienwitace! ¡Encurnala! ¡Aquí está! 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 Gracias.